El embarazo es un momento emocionante y lleno de cambios en la vida de una mujer. Sin embargo, la incertidumbre ha dado lugar a numerosas creencias populares sobre cómo determinar si una mujer está embarazada, como la idea de que esto se puede descubrir tocándose el ombligo. En este vídeo de Para Bebés te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo saber si estás embarazada tocándote el ombligo. El mito del ombligo como indicador de embarazo La noción de que el ombligo podría servir como un indicador del embarazo femenino es una creencia de la tradición popular que ha perdurado a lo largo del tiempo en diversas culturas y comunidades alrededor del mundo. Según esta creencia ancestral, se sostiene que si una mujer toca o manipula su ombligo y experimenta sensaciones específicas como hinchazón o dolor, podría interpretarse como un posible síntoma temprano de su estado gestacional de embarazo. La verdad detrás del mito La realidad es que no existe evidencia científica que respalde esta teoría. El ombligo es simplemente una cicatriz que queda después de que el cordón umbilical se caiga al nacer. No está conectado de ninguna manera con el útero o el desarrollo del embarazo. La sensación de hinchazón o dolor en el ombligo puede ser causada por una variedad de razones, la digestión, la ropa ajustada, el estrés o tensión muscular, problemas gastrointestinales o incluso condiciones médicas como la endometriosis y las hernias umbilicales. No obstante, no es un indicador confiable de embarazo. Métodos confiables para determinar el embarazo 1. Prueba de embarazo casera Las pruebas de embarazo que se pueden comprar en las farmacias son altamente precisas y fiables. Estas pruebas detectan la presencia de la hormona del embarazo en la orina de una mujer. 2. Prueba de embarazo en sangre Esta prueba detecta niveles de HCG en la sangre, lo que puede proporcionar resultados aún más precisos que las pruebas caseras. 3. Consulta médica Si una mujer experimenta síntomas de embarazo o tiene preocupaciones sobre su estado de embarazo, es importante que consulte a un profesional de la salud. Un médico puede realizar exámenes físicos y pruebas adicionales para confirmar o descartar el embarazo, así como brindar orientación y atención médica adecuada. Ahora ya conoces la verdad sobre el mito de y despegarse el ombligo para descubrir si estás embarazada. Cuéntanos, ¿conocías este mito? Nos vemos en el próximo vídeo de Para Bebés.